Se aproximan las lluvias debido a que se ha alejado la nube del polvo del desierto del Sahara, que afecta nuestra área de pronóstico. O sea, salimos de uno, entramos en el otro. Jim Suriel nos cuenta de esto. Hola Jim, buenas noches. Muchísimas gracias, muy buenas noches. La nube del polvo del Sahara ya se alejó de República Dominicana y es por eso que el firmamento se ha tornado menos brumoso y más azul. También ha dado paso al incremento de la nubosidad y con esto inicia un patrón meteorológico lluvioso en República Dominicana que se extenderá por varios días. Tenemos una onda tropical avanzando en el Mar Caribe hacia el oeste y será la responsable de provocar algunos chubascos hacia el sureste y también precipitaciones más extendidas hacia el noreste, también la cordillera central y parte de la región del Cibao. Así seguirá el ambiente durante los próximos días con la cercanía de otra onda tropical que se acerca a las antillas menores y que podría estar provocando lluvias durante el fin de semana en República Dominicana. Vamos a ver el pronóstico extendido que presenta para Santo Domingo durante los próximos tres días. Chubascos para este viernes, el sábado y el domingo con mayores precipitaciones por la influencia de una nueva onda tropical. Mientras tanto la temperatura para mañana será de 31 grados hercios y la sensación calurosa de 37 grados. Santiago de los Caballeros está presentando igual pronóstico. Precipitaciones moderadas para este viernes y más fuertes las lluvias para el fin de semana, tanto sábado como domingo. La temperatura será de 32 grados y la sensación de calor de 36 grados hercios para la tarde del viernes. Punta Cana también presenta posibilidad de algunos chubascos para este viernes, el sábado y el domingo con el incremento de las precipitaciones en el este del país por la influencia de la misma onda tropical. La temperatura 31 grados hercios y la sensación de calor para este viernes en la tarde de 38 grados. Estas han sido las informaciones meteorológicas. Regreso contigo. Regreso también presenta. Preg'! Gracias.